¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy estamos en el mapa de café en un outranked Jugando en el modo de bombas Tengo que cambiar los modos, tío, tengo que jugar Una asegurar la zona, un rehen No sé si me buscará partida, pero quiero Hacerlo, tío, porque ya estoy un poquito hasta la polla Sin tramite del mismo modo siempre Pero hoy, amigos y amigas, como digo Estamos en el mapa de café Y he decidido jugar con mira porque Yo que sé, me apetece, sin más Me apetecía jugar con mira y digo, mira Mira, mira, eh, voy a Cuar con mira en el mapa de café Que encima es un personaje bastante fuerte Así que aquí estamos, amigos, bienvenidos A un nuevo vídeo, ya sabéis que podéis dejar Un fuerte like, una suscripción que es totalmente Fría, así que chavales, amigos, amigas Vamos a dar de caña, voy a colocar Ya las miras, la verdad Eh, quedan 20 segunditos, a lo mejor Esto no es lo más óptimo, pero Es lo que hay, chavales Es lo que hay, díselo Antonio Perfecto, me gusta, ok Vale, pues yo voy a jugar en esta mira Eh, más, ¿sabes? A lo mejor Yo voy a jugar en esta al principio, pero Pero bueno, ya veréis lo que hago Voy a reforzar aquí porque no quiero que me haga un wallbang Sinceramente no quiero que me maten De una manera estúpida Cuando hay reforzos de sobra Así que vamos a ver Qué podemos hacer, chavales, va Vamos a jugar primero aquí Luego nos vamos un poquito para atrás Revenculamos un poquito Y vamos a darle caña, chavales Llevamos mucho tiempo sin jugar con mira Y aquí estamos El mejor mapa para jugar con mira Yo creo, ¿eh? Yo creo que sí Para mí el mapa de café es el mejor mapa Para jugar con mira Porque es que en todos los puntos Prácticamente necesitas una mira Si no la banean, claro Que este mapa se suele banear bastante Ojo porque están puseando por atrás Esto lo han abierto Vale, esto lo hemos abierto nosotros Bien, ok, perfecto Me voy a meter aquí, ¿eh? Por si acaso Porque parece ser que esto No lo van a pusear, ¿eh? Esto no lo van a pusear Así que vamos a llevar cuidado Ok Nos fuimos sin equipaje De Argentina Que en otra Perfecto Oh, han abierto aquí Vale, quiero llevar cuidado con Freezer Bueno Hay que llevar cuidado con Freezer, gente Porque no podemos llevar un susto, ¿eh? No me gustaría a mí Llevarme un susto Desde la zona de Freezer, ¿no? De momento que Esa gente, la verdad Que está jugando bastante calmada, la verdad Un poco más si me duermo yo aquí Pero me voy a ir con la helada, tío Yo necesito moverme Necesito espectáculo un poco, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Vale? Han abierto trampilla Vamos a aguantar, chavales Es que quiero llevar cuidado Me gustaría tener cuidado con esto, ¿no? Porque pueden entrar por aquí rápido A ver, hay mina Hay mina Si entran lo escuchamos Ojo Se ha desmayado Se ha desmayado La madre que me parió Qué buen C4, tío Ha caído perfecto, ¿eh? Uf, cómo me gustan los C4, tío Son tan satisfactorios, tío Es como hacerte una paja, bro Te lo juro, ¿eh? Tipo Son muy gratificantes, tío ¡Buena! ¡Vaya C4 hemos metido, niño! ¡Dios santo! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, gente, tío! ¡Qué buen C4! ¡Qué satisfactorio! Es meter un C4 bien, tío Es la polla, la verdad Bueno, pues vamos a grabar Vamos a seguir utilizando Mira, si es que en este mapa Está rotísima, la verdad Eso sí Me voy a quitar el amuleto Que sinceramente es un poquito shit Me voy a quedar sin amuleto De hecho, no Mira, que lo había visto Este amuleto es del evento De este Dr. Kurs Que hemos tenido Hace poquito y tal Y me lo voy a poner Me lo voy a poner A ver cómo queda Porque no lo había visto antes Y quiero ver cómo queda y tal ¡Eh! Tremendo C4, gente Es que ha caído bombeado perfecto, tío Es que, Dios Ha sido una locura Ha caído ¡Bum! ¡Dios! Ha caído justo delante suyo Ha tenido que caer delante suyo Tío, literal, ¿eh? No ha dado tiempo a irse Ni para atrás, tú De locos Vale, pues lo que vamos a hacer, gente Va a ser Abrir rotación Lo primero que todo ¿Vale? Perfecto Una vez hemos abierto rotación mal Porque no se puede pasar Con esta rotación de mierda que he hecho Que por cierto He hecho una rotación mala Quiero decir No la tendría que En verdad, igual En verdad, igual Lo que quiero hacer 100% Es abrir esto Antes que me lo refuercen Porque si me lo refuerzan No sirve para nada La mirada de aquí, ¿no? Perfecto ¡Los fuimos! ¡No! ¡No! Tiene que lo traje Perfecto Vamos a poner ¡No! Pero esto ¿Qué es? ¿Vale? Por favor Pero esto ¿Qué es? Vaya, falta El respeto Por Dios Vamos a poner esto aquí Por ponerlo Porque es que vaya Putísima mierda Literalmente Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos a poner esto Para acá Y nada Esta mira es la importante Esta mira es la importante 100% Así que vamos a ver Qué hacemos Chavales Eso sí Es la primera partida del día Perdonad por si Hablo un poquito raro Hablo pues mal Pero me acabo de levantar Chavales Domingo A las 9 de la mañana A las 8 y media Creo que ha sido Cuando me he levantado Vale, perfecto Tengo aquí para tirar un C4 Sí, más o menos Si se complica Puedo tirarlo Vale Eh, gente Vale Muertos Me está esperando Vale Muertos, muertos, muertos Tranquilidad Muertos Muertos, muertos Tranquilidad, chicos Tranquilidad, chicos He fallado bastantes balas Lo podría haber matado De una a los dos Cuando estabas lloviendo ¿Sabes? Tranquilo, chicos Tranquilo No te padas nervioso Tú no te padas nervioso Tranquilo Tú pásame por fogadores Y yo Y yo te mato Nada más Tranquilo Sí, vale Ok, gracias Nos fuimos sin equipaje Perdón, gente Es que he escuchado Hay un tema que ha sacado Roger King Que es un artista De estos argentinos Y María Bezorba Me gusta, la verdad Es un buen tema Sinceramente Se llama Antes de ti Creo que se llama el tema Buen tema Escucharlo, eh Lo recomiendo La verdad Vale Ok Vale Perfecto Voy a aguantar Si me la pega Pues bueno Eso Bueno ¿Quiero pasar? Vale, voy a pasar Sí, porque no hay nadie aquí Perfecto Lo último está En la nueva trampilla O en fumadores 100% Último está En la nueva trampilla O en fumadores Gente Buah, esta partida Como que está yendo Muy rápido, ¿no? Me gusta La verdad Tipo Primera partida Para, para Yo qué sé Para despertarme La verdad Que me está gustando Sinceramente Es como un misil En el culo Bala 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 Sí, señor Nice Pues buena rondita Chavales Qué buena, eh Me gusta La verdad Qué bien jugado Sí, señor Nice Buena Por parte del equipo Por parte mía Bien jugado, eh Por parte de todos La verdad Aquí somos una piña Así que bonita ronda Vamos a sala de lectura Aquí a lo mejor Sí que es cierto Que es un poquito Hintear una mira, eh Aunque se pueden hacer cositas Es verdad Me acabo de acordar Hay una mira Que está bien Hay una mira Que está bastante Bastante bien Hay que probarla Nunca Nunca he utilizado A mira en esta En esta zona En la zona de lectura Y chimenea Así que hay que probarla Hay que probarla No sé realmente Pero 100% Mira La recomiendo Que la utilicéis En este mapa Recomiendo que la utilicéis Perdón No la recomiendo Que la utilicéis Sino que recomiendo Que la utilicéis De verdad lo digo Porque es un personaje Bastante bueno Bajo mi punto de vista ¿Por qué? Porque ahí habéis visto Tipo en Freezer Contra todo piano Que es una zona Que es una zona Que se suele tomar Bastante rápido Y por parte De los atacantes Pues ahí ya no pueden Tomar tan rápido Como tal Y no sé La verdad que está Me gusta Me gusta A mí en este mapa La verdad que siempre Me gusta jugar con ella Porque sinceramente Pienso que es un operador Que está muy cheto En este mapa La verdad Pero bueno Vamos a ver en lectura Yo en lectura No he utilizado a mira En mi vida La verdad Así que veremos a ver Veremos a ver Veremos a ver Como sale esto Porque la verdad Que puede salir Bastante mal Pero bueno Veremos A ver Lo que se voy a hacer Ya va a ser Poner mira La mira esta 100% Vale Y claro Esta mira Necesito abrir Todo esto Exactamente Perfecto Abrimos esto Y también Vamos a abrir Esta zona Vale Bien Ok Perfecto Y esto para tirar C4 Me gusta Vale Pues ¿Dónde podemos poner la otra? Mira Yo creo que no la vamos a poner Hecha ¿Vale? Si ahí había un dron Me ha parecido ver una luz Pero no lo sé Vale Ojo porque pues Se pueden tirar Ya está arriba Ya está arriba Así que ojo Vale Bien Bien Es una osa Vale Podría Podría matarla Pero Es jugársela La verdad Yo creo Vamos a aguantar aquí No Efectio Bueno Igualmente Buena Buena Arifrax Por parte Del mute Se la pueden hacer Creo que lo he dejado Injur A uno Si lo he dejado Injur O sea Injur Le he dejado Injur A la osa Diría Buena Esta pose Es mala La tiene Está reanimando La osa Buena T4 Pues salta Se ha tirado Por la trapilla Se ha tirado Por la trapilla SC4 A ver La rueda Se podría haber Acabado Mucho antes Si no hubiese Tirado SC4 El Sledge Estaba muerto Pero bueno Se la ha querido Jugar La verdad Vale Está droneando Ok Yo jugaría Tranquilo Sin prisa ¿Sabes? Esa pose Es una mierda Esa pose Es una puta Ahora te puede pasar Exactamente Estana Si te ha pasado Pues que partida Gente Que partida De verdad Parecís tu Rayo McQueen Tu Vale Eso es ¿Vale? ¿Lo tienes a la derecha? Nah Buena Nice Que buena Gente La hemos Que no hay Milagrito La hemos Que no hay Milagrito Porque justo Se ha matado Los dos A la vez Pero claro Como Mute En este caso Es defensor Y tiene que plantar Los atacantes Para ganar Pues Por eso hemos ganado ¿Vale? Cuando hay un insta kill Tipo cuando Os matáis Uno del otro Siempre Si no habéis plantado Por supuesto Va a ganar El defensor ¿Vale? ¿Por qué? Porque vosotros no habéis plantado ¿Entendéis? Entonces la verdad Que no está mal Pero bueno Bonita roda Gente Vamos a pillarnos Un thermite ¿Vale? O no Vamos a pillarnos Un ace Por si juegan Con una mira ¿Vale? Vamos a pillarnos Un ace Por si juegan Con una mira Y tomamos Toda la zona De piano Y todo eso La tomamos rápido ¿Vale? Y si le tenemos Que tirar Un ace Un ace A Bueno A la mira De freezer Lo hacemos Y la rompemos fácil Diría Así que bueno Vamos a ver Que podemos hacer Y vamos a darle El caña Venga va ¿Vale gente? Pues vamos allá Están en la zona De bar Como he dicho ¿Vale? Así que bueno Vamos a intentar Abrir rápidamente La zona de piano Y demás Y si tiene una mira Pues bueno Intentamos romperla De muchas formas La verdad Se puede romper esa mira De muchas formas ¿No? Sobre todo con una Ivana Y con un ace Yo creo que son Las mejores opciones Así que a ver Si me abre la trampilla De esto Y abrimos rápidamente piano Hay que tomar Perdón Rápidamente piano Y que no se lo esperen ¿Sabéis? Tipo hay que atacar así La verdad A ver si abren El zachera ahí Ya está abriendo la trampilla Nice Ok Vamos El tiri Ok Ploneamos Y abro Abro rápidamente Vale Tengo algo Ahí abajo Muerto Vale Vamos a abrir ya Ok Bien Esa es El free La del one El glass Que ya está adentro Me gusta Pero esta partida Está siendo muy rápida Vale Efectivamente Tiene mira No hay nadie Detrás del escudo Eso hay que hacerlo rápido Vale Pues tengo detrás del escudo El momento que ya hasta el cargador Me lo como Vale 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 Vamos a abrir aquí Vale Vuelan 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 ¿Vuelan Vuelan Vuelan ¡Vamos! ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like, una aseguración Se agradece muchísimo Y gran partida, chavales, gran partida En el mapa de café Un placer como siempre y nos vemos en la próxima ¡Vamos! ¡Qué tremendo partidazo nos hemos hecho! ¡Qué tremendo partidazo nos hemos hecho! ¡Gente! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, chao!